Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y Cristina se puso al frente de la campaña del sector de la oposición. Para ello abrió el Instituto Patria, que vendría a ser la sede o la unidad básica del Frente para la Victoria. Es su casa para la conducción política. Desde diferentes vertientes del peronismo le cuestionan el liderazgo. Este fenómeno no obedece al peronismo, porque siempre hablamos del verticalismo, de la lucha por el poder, que somos. Es la condición humana la lucha por el poder. Desde que nacemos, los celos entre hermanitos, el afán de monopolizar la mamá, la lucha contra papá. En fin, desde que nacemos, la lucha por el poder de todo ente viviente, es una existencia. El peronismo está bastante sistematizado. Este frente interno que le disputa el liderazgo, son caudillos locales y regionales que no tienen posibilidades de sustituirla, salvo que obtengan el apoyo de las corporaciones. Fuera de nuestro proyecto nacional, el adversario seriamente opositor a nuestra línea es el colaborador del macrismo, del macrismo, que es Massa. Me hago cargo del lapsus, porque creo que interpreto el inconsciente del colectivo Carta Abierta. Entonces, Massa puede obtener el apoyo de todas las corporaciones, de las multinacionales y las multinacionales comunicacionales. Debemos recordar que el origen del liderazgo, para dar fundamento a la falta de base, tanto de los caudillos peronistas como del caudillismo de Massa, la base del liderazgo no surge por arte de magia. El liderazgo de Perón surgió cuando desde la Secretaría de Trabajo tomó las leyes socialistas y las impuso, es decir, interpretó los intereses de los deslazados, de los desposeídos, de los sumergidos, de los proletarios y de amplios sectores medios. La base del liderazgo de Néstor y Cristina está también basada en interpretar los intereses de los sectores excluidos, postergados, amplios sectores medios y también de pequeña burguesía industrial y comercial. Ninguno de los caudillos peronistas se presentan como alternativas reales, como para imponer su candidatura o sustituir el liderazgo de Cristina con el apoyo de medios corporativos. Massa, en cambio, tiene las mayores chances por las críticas actuales, por correrse del macrismo al que critica medidas que todos criticamos, proponiendo alternativas con proyectos de leyes para cubrir los baches, las barbaridades que hizo el macrismo, por ejemplo, con el tarifazo, con diferentes medidas, el encarecimiento de vida, el ninguneo a los sectores, a los jubilados, y ciertas actitudes que tiene. Pero en ninguno de estos proyectos prevé, por lo menos por ahora, restablecer el impuesto que tenían el sector agropecuario, que es la madre del borrego. Si no se restituye eso, la transferencia de fondos, que a eso se le hizo, no va a revertir a los sectores que hoy están postergados. Por lo cual, la propuesta de Masa es una propuesta engañosa, de la misma manera que fue engañosa la propuesta que nos hizo Macri. Entonces, por lo dicho, por lo que les acabo de expresar, no sorprende la actitud de Cristina de ponerse al frente de la campaña para volver, volver, como decimos nosotros. Por eso, para terminar, les propongo a todos los compañeros presentes, sean compañeros camaradas correligionarios, porque acá hay un mix agradablemente concurrente. apoyar al Instituto Patria, que se dio la forma jurídica de fundación, que requiere, bueno, o acercarse al Instituto, llamar por teléfono para ver cómo se hace para apoyar. Porque si es una unidad que, aunque tenga la forma de fundación, es el centro de actividades para la campaña que ya se largó, que Macri también largó, hace falta afiliados, que no se van a llamar afiliados, se van a llamar accionistas, o no sé de qué manera se van a llamar por esta forma jurídica. Les insto a eso. Gracias. Aplausos.